Una de nuestras misiones es la identificación de los colombianos desde el momento de su nacimiento hasta su fallecimiento. Para eso tenemos que darle una gran noticia al municipio de Barranca Bermeja y todo lo que tiene que ver con Maldarena Medio. ¿Por qué? Porque en este momento en el Hospital Regional de Maldarena Medio tenemos activado el servicio de web service de registro civil. ¿Esto qué quiere decir? Que llega una madre, da luz en el hospital y automáticamente nosotros tenemos las condiciones técnicas y humanas para hacer el registro en línea y su niño cuando salga del hospital ya sale con su registro en mano. Únicamente los niños nacidos en esa institución hospitalaria. Es una invitación que le hacemos a todos los ciudadanos que aprovechen ese servicio, las nuevas tecnologías, esa extensión del servicio de identificación de registro civil en nuestros hospitales y clínicas de todo el departamento.